En esta reunión en el local comunal de Pampa Libre, estuvo presente el ingeniero Alberto Peterli, quien expuso el proyecto denominado Mejoramiento del Sistema de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en el Centro Poblado Pampa Libre. El proyecto básicamente consiste en dos momentos. Lógicamente es el agua y el desagüe. A 133 metros sobre el nivel del mar, en un lugar muy alto, por allá, bien alto, está Pecuaro. Más atrás de Pecuaro, en el lado oeste, está a 133 metros sobre el nivel del mar. Va a venir un tubo desde la parte más alta de Pecuaro, va a recorrer, va a ingresar al Centro Poblado de Pecuaro, va a cruzar por las chacras y va a entrar en un sitio que se llama Ladera de Chancayllo, que seguramente todos nosotros conocemos, estamos hablando del tubo de agua. Este tubo de agua va a tener ocho puladas de diámetro, es más o menos así. Esta agua va a llegar hasta un lugar que se llama Ladera de Chancayllo. Ahí, en una isla de piedra, muy cerquita a la estrella de la mañana, ahí va a desplazar un reservorio de 350 metros cúbicos de concreto armado. ¿Por qué es importante mencionar que este reservorio va a estar en una isla de piedra? Porque la cementación es muy importante. Si fuera sobre arena, la cementación hubiese consumido mucho recurso económico. Entonces, esta línea de conducción de ocho pulgadas va a tener casi siete kilómetros de distancia. Va a venir por gravedad. ¿Por qué? Porque Pecuaro está a 133 metros sobre el nivel del mar, y esa isla que le he mencionado está a 110 metros. O sea, el agua va a caer por gravedad. Va a llegar un reservorio, que además el reservorio va a tener un sistema de cloración. O sea, ya aquí el agua va a estar clorada. Y luego va a viajar el agua a través de... Va a cruzar la estrella de la mañana. Por detrás del cementerio va a cruzar todo lo que es candelaria. Va a pasar muy cerquita al reservorio de candelaria. ¿Sí? Y aquí hay dos mil metros. Y va a entrar o va a empalmar en la parte norte. Esta es la parte centro de Palma Libre, que es la parte sur. Por la parte norte va a empalmar esas cúbes en pulgadas, renovando toda la línea de agua. Ya hemos mencionado que esta primera parte del proyecto es a mediano plazo. Ahora, después de haber renovado todo el sistema de agua, quiere decir que se van a cambiar todas las líneas. A continuación, se van a instalar en el proyecto todas las líneas de alcantarillado. 672 casas o 672 bienes van a tener la posibilidad de tener agua y alcantarillado. Además del alcantarillado, se va a tejer toda una red de alcantarillado en todo el centro poblado y el agua que va a desaguar, por el desagüe, va a cruzar la Panamericana a una propiedad que se va a adquirir de 1.7 hectáreas. Aquí existe un sistema de tratamiento de aguas residuales que se llama lagunas de estabilización. Es superior al pozo séptico o al pozo íntimo. Es una tecnología muy novedosa que nos permite que no haya olores, que no haya moscas y que el tratamiento sea adecuado. La calidad de agua que va a salir va a ser calidad para riego de chacra. También estuvo presente el actual gerente de MAPA, el ingeniero Adalberto Péterly. Tiene mucha importancia en esta etapa de transición de la compañía, de la empresa, del CASAP, Pampa Libre, a la municipalidad y después a de MAPA, esto va a llevar unos días. Es muy importante que sepan ustedes que tenemos que sostener durante estos días el sistema. Bueno, nosotros ya estamos trabajando con ustedes, pero en este proceso es necesario que ustedes sigan pagando sus recibos de agua. Hemos establecido una oficina en la botella de la familia Griseño, que ustedes ya conocen. Es necesario que el sistema sea alto sostenido por ustedes hasta que dentro de los 15 o 20 días el mapa chancay ya ingrese con toda fuerza a las instalaciones para mejorar el sistema de bombero que tenemos en el sur de Pampa Libre. Allí vamos a tener que hacer ciertas instalaciones y tenemos que hacer trenaje, tenemos que recomponer las galerías filtrantes y tenemos que poner clórico, tenemos que poner sistema de clorado para que ustedes tengan un agua de calidad. Eso va a significar un esfuerzo de empresa en el cortísimo plazo.